¿Qué es lo que se puede aplicar específicamente para la agricultura? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Sí, bueno, uno cuando escucha hablar de drones, la imagen que se hace es que son al estilo de los hélices, pero cuadricóptero, sacóptero, hectacóptero, que son los que tienen 4, 6 u 8 hélices. Hoy drones se le llama a la plataforma, básicamente, que va a llevar una cámara que va a estar haciendo un relevamiento en el campo, que puede ser un avión, puede ser un helicóptero, puede ser un cuadricóptero, todo eso hoy le estamos llamando drone. Primero que todo, los costos. Mucha gente cree que da lo mismo tener un drone que cueste 500 dólares o uno que cueste 70.000 dólares. Hay que tener en cuenta la autonomía que tiene ese drone. Hay unos que funcionan un minuto, otros que pueden funcionar 7 horas. Entonces, en base a la autonomía, en base a la estabilidad, en base al funcionamiento que tiene ese equipo, va a estar el valor, que va a estar cerca de los 500 dólares hasta los 70.000 dólares, digamos. Por otro lado, es el equipamiento que tiene ese drone, qué tipo de cámaras va a tener puestas montadas y qué se busca con esa información de esas cámaras. Entonces, en base a todos esos puntos hay que empezar a ver cuál es el uso que se le va a dar en la agricultura. Que normalmente el uso se ha estado viendo entre lo que era sacar una fotografía montada en un avión tripulado. O sea, mucha gente iba arriba del avión tomándole fotos. Eso mismo hoy se está haciendo con el drone, con la plataforma automatizada. Ya que el equipo puede estar en una base, automáticamente salir, recorrer el campo por GPS, por línea GPS, y volver a esa base a cargarse de nuevo. Entonces, la primera imagen que tuvimos fue sacar una fotografía aérea al campo. En base a eso se trataba de ver lo que era la variabilidad del campo. En base a la variabilidad del campo se determinaba el muestreo dirigido para ir a caracterizar los ambientes. Bueno, hoy hemos superado ese punto porque hoy se puede estar usando este equipo para hacer control. Por ejemplo, se podría disparar una alarma en el campo y en base a esa alarma se dispara el drone y ve que está realizando cuál es la causa de esa alarma, por ejemplo. O si no, se puede estar lanzando un drone para hacer una trazabilidad de proceso. Si hay una pulverizadora aplicando, esa pulverizadora, hoy no sabemos si está generando deriva directamente. Si lo podemos determinar indirectamente por el tamaño de las gotas, la velocidad del viento, que se puede tomar una estación meteorológica, o la humedad relativa, por ejemplo. Pero no tenemos la foto de esa deriva. Si va el drone volando, toma la foto, se ve realmente la deriva de ese producto, si existe o no existe. Lo cual nos puede estar certificando ese trabajo. Lo mismo en siembra, si podemos ver la velocidad que va la sembradora, podemos estar certificando que la sembradora no pasó X velocidad de siembra. O en el caso de la cosechadora, lo mismo. Inclusive hay cámaras que hoy determinan si hay pérdida de grano o no, con lo cual se podría estar determinando las pérdidas de grano por parte de la cosechadora. Todo esto son parte de la certificación de procesos y de una trazabilidad de procesos que creemos que va a ser, no tiene vuelta atrás, cada vez va a ser mayor. Con lo cual los drones empiezan a tomar un mayor éxito en su trabajo y se puede amortizar la inversión. Por otro lado, está muy importante, muy desarrollándose mucho, el tema de control de malezas. Si un equipo sale, un pulverizador sale, hace un control de malezas. O un sistema como WIDIT, por ejemplo, o WIDSEEKER. Claro, se puede complementar esta herramienta de WIDIT o WIDSEEKER controlando malezas, porque el drone puede salir y volar a los 10 días y ver si hizo el control realmente de todas las malezas. Si no se hizo el control de todas las malezas en el campo, este drone va a dar la foto en qué lugar del campo está haciendo el déficit y ahí hay que volver a controlar esas malezas. Específicamente, o conocer qué maleza es la problema. Por ejemplo, también se mencionan estimaciones de rendimiento, que prácticamente está muy cercano al 90% o más del 90% en estimaciones de rendimiento. En el caso de cebada. ¿Cómo se entiende eso? ¿Con el color? Tomando por un sistema de volumen, colores, hay una combinación de factores. Pero básicamente se está determinando hoy en caso de cebada y en caso de trigo también, la estimación de rendimiento anterior a la fecha de cosecha. Con lo cual se puede estar refertilizando para elevar el nivel de proteína de esos cultivos sin llegar a cosecha y tener ya la calidad determinada, digamos. O sea, los usos que hoy le vemos a esto, hasta la altimetría, se puede estar determinando con las cámaras. También hay cámaras que sensan temperaturas y lo cual se puede estar viendo con un collar en el ganado, cómo se está distribuyendo el ganado. O sea, ganadería de precisión se puede hacer. O sea, los usos son muchísimos. Lo importante de esto es conocerlo y si se va a aplicar una tecnología como esta, es estar amortizando ola. Porque no se puede estar comprando toda la tecnología sin darle un uso porque cada vez encarece más el paquete tecnológico. No, es que lindo el avioncito y usarlo como recreación porque no sirve para nada y, digamos, no funciona así. Claro, hay que tenerlo en cuenta que si uno lo va a comprar para recreación, no lo va a amortizar con el trabajo de campo. Pero en esto, en todas las tecnologías, porque a veces se implementa una sembradora y se le ponen todos los factores para controlar la siembra de maíz perfectamente, a una velocidad dada y a una regulación dada y eso vale 50.000 dólares el paquete y si vos no lo llevas a cabo, tampoco lo recuperas. Lo mismo pasa en cosecha, lo mismo en polvorización, digamos, ¿no? Sería un caso más de la tecnología aplicada a la agricultura que si se amortiza es valioso. Muchas gracias Andrés y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias Jeremia.